¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que abrir muchas puertas si vais cambiando de un lado a otro Pero bueno, otra la tenemos aquí en esta segunda casa Cuando entráis aquí, pues bueno, aquí tenemos lo que sería como el timón, ¿no? Digamos, la parte del timón Y bueno, ahí tenemos una segunda parte Y la tercera tendríamos que ir a la parte de la fiesta Por aquí os estoy enseñando el mismo camino como si fuéramos a activar la luz Lo único que ahora cuando pasemos el campamento este de los lobos Se divide, ¿no? Estamos como en el túnel, en las minas estas Y se divide y para la izquierda iríamos a activar la luz Que sería una puerta de 1500 Que bueno, que hasta ahí ya más o menos lo tenemos Que es eso de ahí, ¿vale? Y lo único ahora para ir a la fiesta Pues aquí tendríamos otra puerta de 1500 Y otra puerta más de 1250 Yo os lo estoy enseñando como la forma que sería aquí, ¿no? La puerta de 1250 La forma que sería más fácil, digamos, de gastar menos dinero Y aquí, bueno, pues tenemos lo que sería, pues La parte de que se coge el motor, ¿no? Y bueno, ya tenemos el barco construido, digamos Y para que funcione también el barco hay que activar la luz Que bueno, lo he comentado porque hay una puerta En la, digamos, en el muelle hay una puerta Que no se abre esa puerta si no está la luz activada Entonces, pues bueno, activáis la luz Y luego conseguís, mira, el dedito Y luego conseguís estas tres piezas Y bueno, simplemente ahora pues tenemos que ir al muelle Que bueno, pues si vais por aquí Por donde hemos venido, digamos Simplemente habría una puerta más que abrir Que bueno, yo ahora la tengo abierta, la verdad Pero bueno, ahora os lo enseño donde estaría Que sería aquí, ¿no? Por aquí hemos venido de la otra casa Y aquí estaría la otra puerta Y bueno, yo es la primera que he abierto en calidad Para comprar el arma que esta que llevo Porque creo que es muy buena Os la recomiendo, sinceramente Y bueno, ahora ya estamos aquí en la parte de lo que sería el muelle Y ya simplemente, pues, podríamos coger el barco Y irnos a la isla, ¿vale? O sea, ya veis aquí que ya me deja subir Pues bueno, aquí lo tenéis Y nada, eso es todo, nos vemos al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.